El guatemalteco dos veces campeón del Maratón de Miami Luis Carlos Rivero está de regreso en el país después de un gran papel realizado en la prueba de 42 kilómetros que se celebró el domingo. Rivero compartirá con los lectores de Publi News como columnista invitado este miércoles 28 de enero. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.